Pueblos todos, platís las manos Aclamaba a Dios con alegría Porque el Altísimo es temible Rey sobre toda la tierra Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey, cantar Cantar con inteligencia al Rey de toda la tierra Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey, cantar Cantar con inteligencia al Rey de toda la tierra Cantar a nuestra tierra Música Reina Dios sobre las naciones Está sentado en su trono santo Pues de él son los imperios de la tierra Y su nombre es muy exaltado Cantaba a Dios, cantaba Cantaba a nuestro rey, cantaba Cantaba con inteligencia Al rey de toda la tierra Cantaba a Dios, cantaba 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 Gracias por ver el video.